¡Suscríbete al canal! 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 Seis goles llevo que llevo seis goles No puede ser, que fácil esta porquería A ver equipo Otro más Eni me responde los mensajes Vamos a Francesco ¿Para qué le das? Gracias, Francesco Buenísimo Eso es inaceptable, yo no hice nada No he metido goles, o sea, me di solo un gol Inaceptable ¿Ves? Ahora todos quieren ir a por el balón Todos se creen que ahora que pueden meter gol Control de balón Tiki-taka Pum-pam Le deja el segundo palo ¿Qué me pasa? Oye, de verdad no lo sé Me pongo demasiado bien Aquí no Pero ¿por qué tienes que meterte en el medio? Tiki-tik ¡Suscríbete! Es que la gente no para de salirse y de meterse Yo paro ahí